En Cocina con Gracia nos estamos preparando para celebrar con ustedes amor y amistad. ¿Qué tal estas fresas achocolatadas, deliciosas y empacadas en unos estuches que hemos desarrollado especialmente para sus regalos? Aquí están rojas, maduritas, deliciosas, envueltas en papel de seda para protegerlas. Las fresas quedan fantásticas. Podemos hacerlas también decoradas, no solamente así achocolatadas, sino con las figuras que ustedes van a ir viendo en nuestras publicaciones de estos días. Así que como ven, las estamos protegiendo y les estamos haciendo un sello importante con este estuche precioso. Del mismo material de nuestras cajas de anchetas, de nuestras anchetas tradicionales. Así que no solamente pueden acudir a esas anchetas, sino también a estos estuches bellísimos para celebrar con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus parejas, con su familia, con quienes quieran. Quedan bellísimas en este estuche cuadrado también. Y les ponemos, por supuesto, una cinta. Miren cómo queda de lindo. ¿Qué tal estos dos estuches? Cocina con gracia, sorprende entre comidas.